Como tu mañana, así vivimos la semana. Todavía tenemos algunos días para cumplir aquellos propósitos que todavía están encabentados. Estaba pues ahí haciendo sus travesuras mientras mamá se arreglaba. Señor Grinch, con dormitas, sonrisas. Con mi burrito voy cantando, mi cuadrito va sonando. Con mi burrito voy cantando, mi cuadrito va sonando. Cumbia, cumbia de mi playa, tu fruta me sabe a cumbia. Cumbia, cumbia. The bells jingle all the way. Hasta mañana. Ay, no salieron. Hasta mañana, chicos. Qué precioso. Esta semana tuvimos mucho movimiento. El Grinch. Ay, aquí está, junto a mí.